Y vamos a compartir con ustedes la información de lo que obtuvimos esta mañana en uno de los tantos centros de revisión técnica que hay en la provincia con larguísimas colas y un importante tiempo de espera que en algunos casos llega a las 3 horas y más. Lo que está pasando en la revisión técnica obligatoria a partir del 1 de enero, obligatoria, aquí en la provincia de Mendoza y esto nos contaban desde uno de los sitios. Bien, bueno, como sabrás el sistema está saturado, el comportamiento es tratar de conseguir un turno lo más rápido posible que los turnos en nuestro caso están aproximadamente para la segunda quincena de febrero. Atendemos por orden de llegada también. El tema es que, bueno, es la necesidad de querer hacer la revisión técnica. Está muy marcado ahora, antes de las vacaciones, que la gente, bueno, quiere solucionar este problema. Los autos que están viniendo son todos aquellos que se van a ir de vacaciones, los vehículos nuevos o toda la gente que quiere tener su documentación lo más rápido posible. Son vehículos muy nuevos los que estamos teniendo. No estamos teniendo quizás el parque móvil completo en este momento. En este momento la mayoría es aquel vehículo que va a salir de la provincia. La gran mayoría no tiene problemas graves o importantes al momento de circular. Son todos aquellos pequeños detalles que se pueden solucionar prácticamente en la casa. Tienen 60 días para volver a partir del día que tuvo su condicional. En estos 60 días la idea es que solucionen ese problema y vengan sin que se les vuelva a cobrar ni hacer fila, turno, solamente se observa el motivo por el cual fue condicionado y se entrega la documentación completando el trámite. La página del gobierno es la única forma de obtener el turno oficial. Es a través del gobierno y nosotros debido a la gran demanda también estamos atendiendo por orden de llegada, pero obviamente la prioridad la tiene siempre el turno y después se va atendiendo a la persona que viene eventualmente a hacer la fila.